A lo largo del tiempo, y en casi todo el territorio nacional, se han narrado historias de anécdotas sobre avistamientos y encuentros con este horroroso ser, y rara vez tienen un final feliz. Aquí una de esas historias. Don Carlos era un campesino muy humilde, que desde su infancia se trasladó de su ciudad natal de Iriamba al departamento de León, lugar en el cual se adaptó rápidamente y en el que vivió su juventud y vida adulta. Se dedicaba a todo tipo de labores relacionados con la agricultura y la ganadería, y a pesar de que este es un trabajo bastante cansado, él siempre sacaba tiempo para salir a distraerse con dos de sus amigos y compañeros de trabajo. Hubo un tiempo en el que habían adoptado la mala costumbre de ir a parrandear todos los fines de semana a cuanta cantina pudieran ir y que la bolsa les permitiera, y fue precisamente en ese tiempo que ocurrió algo que marcó sus vidas para siempre. Era un sábado como cualquier otro, y los tres amigos desde muy temprano iniciaron a parrandear y a embriagarse en una cantina ubicada en el río Pochote. La parranda era tal, que a eso de las 6 de la tarde ya estaban bastante borrachos. Eran las 7 de la noche cuando se percataron de que habían quedado sin un solo centavo en la bolsa, por lo que obligadamente tomaron rumbo hacia sus casas, aunque el deseo de seguir tomando estaba lejos de acabarse. Iban por el camino, gritando, cantando y haciendo cuanto alboroto se les ocurriera. Curiosamente, esa noche el camino estaba totalmente solo y la luna se había escondido en las espesas nubes nocturnas. Irían a la mitad del camino, cuando a lo lejos divisaron la silueta de una hermosa mujer, la cual se acercaba lentamente a ellos. A pesar de que a los tres amigos les encantaba tomar licor como si no hubiese un mañana, ellos eran personas muy respetuosas con las mujeres, por lo que en ningún momento se les ocurrió siquiera un piropo para la bella muchacha. Continuaron su caminar hasta que por fin lograron estar frente a frente con la hermosa dama. Era una mujer muy alta, casi de dos metros de altura. Usaba un vestido blanco que llegaba hasta el suelo. Su cabello largo y suelto le cubría el rostro y al ver a los tres hombres, ésta se detuvo sin pronunciar palabra alguna. Ellos no sintieron miedo. Claro que sí les sorprendió que una bella mujer transitara sola en ese camino tan solitario y en una noche tan oscura, pero jamás sintieron miedo. Habían transcurrido unos pocos segundos cuando uno de los tres decidió romper el silencio. Muchacha, andamos sin dinero, pero queremos seguir tomando. La mujer observaba detenidamente a los tres sujetos y respondió. Aquí les dejo estos 75 centavos. Vayan a seguir tomando en la cantina de la mamachila. Sin pensarlo dos veces, tomaron el dinero y se fueron caminando rápidamente hacia la cantina. Al llegar, ocuparon una de las mesas disponibles y enseguida ordenaron un par de tragos acompañados de boquitas de cerdo, confiados en que podían costear sin problemas lo solicitado. No tardaron mucho en llevarles la orden, pero antes de iniciar a consumir, la persona que les atendió les pidió que pagaran la orden, pues era costumbre de que algunos borrachos salieran huyendo sin pagar lo consumido. El hombre que había tomado el dinero a la muchacha comenzó a buscarlo en sus bolsillos, con un gesto de incomodidad y enojo, pues la petición de pagar antes de consumir le pareció una ofensa. Rápidamente, el rostro del hombre pasó de un enojo a un rostro lleno de nervios, pues lo que sintió en su bolsa no eran monedas, sino otra cosa. Se sentó, puso la mano en la mesa y al abrirla, la sorpresa fue increíble. En vez de tener en ella tres monedas de 25 centavos, tenía tres huesos pequeños y que parecían dedos de ser humano. Los tres sujetos se tornaron pálidos, se miraban entre sí y cayeron al suelo casi al punto del desmayo. La borrachera se fue al demonio, pues habían comprendido de que aquella mujer que les regaló los 75 centavos no era una mujer cualquiera, sino la mismísima cegua, de la cual muchos en el pueblo habían comentado haberla visto en noches anteriores. La famosa mamachila, al ver a los hombres en ese estado, les ofreció los tragos de licor sin costo alguno para que regresaran en sí, pues estaban a punto de quedar inconscientes. Ellos no quisieron tomar el licor y salieron despavoridos para sus respectivos hogares. Según cuentan, los tres pasaron varios días con fuertes fiebres y casi sin pronunciar palabra alguna, y cuando lo hacían tartamudeaban. Los tres sujetos dejaron el licor por un par de meses, pero luego retomaron sus parrandas. Claro que después del encuentro que tuvieron, aprendieron a controlar el trago y nunca más volvieron a embriagarse, ni mucho menos a trasnochar. Agradecemos al suscriptor que nos envió esta historia y que nos pidió le mantuviéramos en anonimato.